La última jornada de la etapa de clasificación se definió en la cancha de San Carlos en la Amistad. Estos fueron los resultados. GN4, Linda Vista 5. Quebrada Onda perdió 1 por 4 contra Castro Carazo. Y la Suiza cayó 3 por 4 ante los Barbosa FC. La tabla de posiciones quedó así. Castro Carazo primero con 30 puntos. Quebrada Onda 28. Los Barbosa FC 15. Linda Vista 14. Estos 4 clasificados a semifinales. Con 14 puntos también la Suiza. Y Gene terminó con 10 puntos. Tenemos una buena participación de los equipos y tenemos también la primera semifinal que va a ser el domingo 13 de noviembre en la cancha de Quebrada Onda y la segunda semifinal el domingo 20 de noviembre. Los emparejamientos de semifinales son Castro Carazo enfrentará a Linda Vista y Quebrada Onda contra los Barbosa. Esta ronda de semifinales será el domingo 13 de noviembre en la cancha de Quebrada Onda en Daniel Flores de Pérez Celedón.